¡Hey, hey, hey, bananitos! Bienvenidos a mi primer video de YouTube. Oigan, lo inauguro acá con Feliz Año Nuevo, Vida Nueva. Año Nuevo, Vida Nueva, Más Ale... Pero como dice la canción, Feliz Año, Vida Nueva, entonces espero que estén... Que Dios te bendiga, que todas las bendiciones vengan a tu hogar, donde tú te encuentres, que todos los propósitos que tengas se cumplan, que nada te detenga, que ni el virus te detenga para cumplir esas metas y esos sueños. Hay que también dejar el 2020 atrás y coger lo bueno que has aprendido para aplicarlo en el 2021. Y como yo siempre digo, tiene que renacer un nuevo yo, una nueva versión, porque siempre es bueno cada vez ir cambiando poco a poco, porque las experiencias de la vida nos van enseñando a mejorar como persona. Quiero que vayan por algo de comer o por algo de tomar, no sé por qué se vayan a relajar, porque el día de hoy va a ser un video muy bueno. Yo creo que me acompañen a preparar unos almohadones, es algo muy típico de Colombia, es una comida, es como un postrecito, es como un bocadillo. Cualquier momento del día a día se puede comer, pero yo creo que me ayuden a prepararla, porque este es mi tip secreto. Los ingredientes son facilísimos, tú lo encuentras en la casa o si no, lo encuentras en la tienda, pero es muy fácil de hacer y también de suscribirse para no perderte ningún video, que va a estar muy bueno de ahora en adelante. Todos los sábados a las 5 pm va a estar muy bueno. Entonces, sin más preámbulos, comédanos con este video. ¡Ahora! Bueno y bueno, ya que estamos acá en la cocina, lo que vamos a hacer es traer los ingredientes. Entonces, lo que vamos a necesitar es 225 gramos de queso, además utilizaremos lo que es la harina de trigo, unos 12 gramos. Almidón utilizaremos de un 11 a 12 gramos. Harina de maíz vamos a utilizar también unos 12 gramos. Además, utilizaremos azúcar morena, unos 15 gramos, y utilizaremos un huevito más, un poquito de sal. Y además vamos a utilizar lo que es un tris de lo que es polvo de hornear. Bueno, entonces vamos a echarle el queso, nuestra harina, lo que es la harina de maíz hay que echarlo por todo lado. Muy bien. El chuño, lo que es el azúcar. Acá vamos a echarle el polvo de hornear. Entonces, estos son unos 3 gramitas. Y por último le echamos la sal. Y además le vamos a echar un huevo. Después de todo esto, lo que vamos a hacer es revolverlo de una forma envolvente hasta que nos quede como una plastilina. Ahorita yo les voy a ir mostrando cómo va quedando todo. Entonces vamos a revolver todo con la mano. Bueno, bueno, entonces acá quedó un poco húmedo. Entonces lo que vamos a hacer es que si les queda así húmedo, le podemos echar lo que es la harina de maíz. Ahí tenemos que ir echando hasta que se vuelve como una masa. Bueno, bueno, entonces así tiene que quedar nuestra masa. Tiene que quedar como una plastilina. Si ustedes ven acá, miren, se montan mis dedos y queda. Entonces les recomiendo a ustedes ir probando la masa para ver si les gusta que esté bien de sal. Y si no, que le falta un poquito porque ustedes ahí hasta acá le pueden añadir. Bueno, bueno, entonces vamos a traer nuestro charol. En donde vamos a colocar todas nuestras almohadas. Entonces ese es antiadherente. Es mucho mejor porque así no le vas a tener que echar mucho aceite. Yo voy a utilizar este aceite igual en spray. Eso es muy saludable, es una sola. Entonces le vamos a echar el dedo para hacerlo más rápido porque ese con un papel se me sucia todo. Entonces, pero sirve todo obviamente con las manos limpias, ¿no? Por si acaso. Miren, acá está nuestra masa. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a partir. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer bolitas. Pero espérense, esas bolitas no van a ser cualquier bolitas. Miren, ustedes van a coger un cortador de los que tengan. Ahorita les voy a mostrar cuál yo tengo. Bueno, miren, acá ya tenemos toda nuestra masa. Entonces vamos a ir por nuestro cortador. Bueno, miren, entonces lo que vamos a hacer es que miren, no encontré el cortador. O la pueden creer que no lo encontré, pero miren, tengo una solución. Yo acá tenía un cortador de arbolito. Obviamente sé que no, sé que no estamos a nada de Navidad, pero sí estamos ahorita de regreso. Pero igual vamos a utilizarlo, vamos a ingeniernos a ver cómo podemos decorar nuestra almohada para que quede única y especial. ¿Está bien? Entonces miren, el ingrediente secreto que vamos a utilizar hoy es... ¡Tarán! Es arequipe. Bueno, ustedes imagínense arequipe. Ustedes nunca se imaginaban. Bueno, esta receta vamos a ver cómo nos sale. Pero qué deliciosa porque yo sé que va a salir exquisita. Entonces estos son para los que les gusta de todo, ¿no? Les gusta, digamos, el dulce para los sal. Miren, vamos a utilizar un cuchillo y vamos a partirlo como si fuera nuestro pan. ¿Está bien? Entonces vamos a colocar nuestro manjar y vamos a refregarlo así. Y lo cerramos muy bien. Y lo vamos a empezar a revolver. Y le vamos a echar a uno, uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. ¿Está bien? Ya teniendo todo, vamos a ir a lavar las manos. ¿Está bien? Obviamente, lo que les recomiendo es que antes, obviamente, cuando vayan preparando todo esto, vayan prendiendo su hornito para que se vaya precalentando. Lo coloco a 250 grados Fahrenheit. Entonces, acá se hace nuestro arbolito, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que, miren, yo tengo una idea de hacerlo así. Es que no vamos a hundirlo todo, sino que es como un decorado. O sea, es como que... Así como... O sea, quede como que fuera un arbolito. Obviamente unos van a salir, otros no. Lo importante es intentarlo. Entonces lo hacemos así con cada uno. Así quedaría, miren, qué bonito. Aunque ya sé que está un poco destruido acá todo por ahí. Pero bueno, vamos a meterlo al horno. Lo vamos a meter a 180 grados Fahrenheit para que se caliente súper rapidísimo. Después de esto, de que ya lo colocamos todo, muy bien. Ahí va a aparecer con... Ay, miren, este del arbolito. Ya, bueno. Entonces lo vamos a alinear todo. Vamos a comer el arequipe restante. Y lo que es... Espérate para con la viejita. Esto demora unas 20 minutos. Igual estén chequeando. Porque es muy importante para que no se nos vaya a quemar. Bueno, manitos. Miren, acá ya está la almohadana. Ya la acabé de sacar. Si bien, lo dejé como unos 5 minuticos. Y ya está, miren. Si bien, está un poco más doradita. Yo le coloco el palillo y sale así. O sea, tienen que probar con cada almohadana. Y bueno, después de esto lo que vamos a ver es que vamos a buscar un charol bonito. Encontramos... Miren, yo encontré este charol. Es algo bonito. Y ahorita vamos a ver cómo quedan bien decoraditos. Muy bonito para que todos queden... ¡Wow! ¡Cómo lo hiciste! Bueno, manitos. Miren, si ustedes ven un poco mi estilo. Está un poco navideño. Pues porque baja de reyes. Listo, manitos. Ya terminamos. Miren qué bonito, qué bonito. No es por eso bonito que un poco navideño. Porque obviamente estamos de reyes. Bueno, manitos. Acá en esta nuestra almohadana. Esta es la que tiene el arequipe. Esa es la verdadera. Esta es la campeona. Bueno, entonces esta vamos a ir a probarla. Vamos a ver cómo nos quedó. Ustedes van a ver mi reacción ante la almohadana. Bueno, miren. Qué un fail. Qué un fail. La gringa. Quedó demasiado rica. Uy, no, en serio. Oigan, la chapa. La chapa. Eso es todo, manitos. Los quiero mucho. Feliz sábado que terminen de pasar un sábado muy bonito. Que vean películas, que disfruten en familia, en amigos, en todo. Entonces, les doy un fuerte beso y nos vemos en el próximo video. Ah, esperen que no se olviden de seguirme en mi Instagram como Gabriela.Chaparro. En mi Facebook como Gabi con doble I.Chaparro. Soy la internacional. No me enteras, pero no se olviden de suscribirse y compartirlo con el amigo, con el perro, con el gato, con todo el mundo. Porque eso es tan delicioso. Nos vemos en un próximo video. Bye, manitos. Chau. Chau. Chau.